Tengo que confesar que a veces no me gusta tu forma de ser Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué No dices nada romántico cuando llega el atardecer Te pones de un humor extraño con cada luna llena el mes Pero a todo lo demás le gana lo bueno que me das Solo tenerte cerca siento que vuelvo a empezar Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás No hace falta cambiarte nada Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás seguro De lo que sientes Tengo que confesarte ahora, nunca creí en la felicidad A veces algo se le parece, pero es pura casualidad Luego me vengo a encontrar, con tus ojos me dan algo más Solo tenerte cerca siento que vuelvo a empezar Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás No hace falta cambiarte nada Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás seguro De lo que sientes Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás No hace falta cambiarte nada Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás Y solo tenerte cerca siento que vuelvo a empezar ¡Gracias!